A los directivos de Puma Argentina, bienvenidos también a los dueños de la estación de servicio, a los nuevos dueños, bienvenidos a Santa Tomé. Buenas tardes también a las autoridades, concejales, funcionarios municipales, amigos, bueno, todo lo que está presente a los medios también. Y la verdad que es un momento importante aquí en Santa Tomé, es tener la posibilidad de estar inaugurando este nuevo emprendimiento, que viene en crecimiento, como recién hablábamos con los directivos de Puma, y que es el cuarto, creo, en corriente, que está avanzando con la posibilidad de avanzar un poco más. Y la verdad que es importante para nosotros que se fijen en Santa Tomé, en este lugar que es emblemática, esta esquina para nosotros es emblemática, es importante que una empresa importante como Puma esté instalada acá y empezando con sus actividades. Así que yo simplemente le deseo a los nuevos dueños de la estación de servicio de Santa Tomás, el mayor de los éxitos, que vamos a estar nosotros también con ustedes, apoyando, poniéndonos a disposición para lo que sea. Carlos, así que cuenten con nosotros y también a los directivos de Puma lo mismo. Nosotros vamos a estar a disposición de ustedes para lo que necesiten y agradecemos lógicamente esta inversión importante y este esfuerzo en un momento difícil que puedan hacerlo aquí en Santa Tomé, que va a generar también empleo, mano de obra, y como recién hablábamos, arrancar con un muy buen producto y muy buen precio, muy competitivo y muy bueno para la ciudad. Así que felicitaciones, éxitos y bueno, que estén bien aquí en Santa Tomé, el momento que van a estar. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos los que van a compartir este lindo momento. Para nosotros es un honor, un placer estar con ustedes en Santa Tomé y poder inaugurar esta cuarta estación en la provincia, como bien dijo Mariano recién. Tenemos previsto inaugurar dos bocas más, ¿no? Bocas, les llamamos a las estaciones de servicio. Y estamos con muchas conversaciones para seguir creciendo en la provincia, con lo cual estamos muy entusiasmados. Ojalá la gente, los clientes de Santa Tomé acepten nuestra propuesta, producto de la más alta calidad mundial, a un precio competitivo, puestos acá en Argentina, en Corrientes, en Santa Tomé en particular. Estamos muy entusiasmados con cómo nos está aceptando el pueblo argentino, ¿no? Puma es una marca que nació en Argentina, desapareció en los años 90, pero creció mucho en el extranjero. Hoy está en 49 países y el grupo, un grupo holandés al cual pertenece la marca, decidió volverla a traer a la Argentina, a su país natal, por decir así. Y estamos, bueno, con un proyecto súper ambicioso, comentábamos recién, queremos tener al menos 500 estaciones de servicio. Hemos comprado lo que era la vieja red de Petrobras, hoy estamos manejando 350 negocios repartidos en toda la Argentina y muy entusiasmados con cumplir, a lo mejor en los próximos dos años, este ambicioso proyecto de tener 500, ¿no? Así que, una vez más, gracias al equipo de combustibles Santo Tomás por habernos confiado en esta estación de servicio. Estamos muy entusiasmados en lo que podemos hacer juntos para bien de la comunidad y para ofrecer, como decía recién, productos de la más alta calidad a un precio conveniente. Creo que es la mejor propuesta que podríamos traer, sumada a la calidad de atención que confío que van a tener los chicos que atienden todos los días en la playa, ¿no? Así que, de mi parte y en nombre de Puma Energy Argentina, agradecerles el tiempo, la atención y el interés y que sigan los éxitos. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá con nosotros. Señor Intendente, autoridades, vecinos, amigos, autoridades y directivos de Puma. Mis socios acá me encomendaron la más difícil que, por decisión unánime, me eligieron a mí para que hable. Así que vamos a hacer el esfuerzo. Bueno, cuando en el mes de marzo decidimos iniciar la actividad acá en la ciudad de Santo Tomé, lo hicimos con la convicción de que esto era una apuesta a futuro y, por sobre todo, una apuesta a la ciudad de Santo Tomé. Decidimos oportunamente embanderar esta estación con los colores de Puma, también apostando al progreso, apostando a una visión futurista de una empresa que se radicaba nuevamente en la Argentina para quedarse y para crecer. Hoy estamos acá, muy contentos, mirando, mirando al futuro, confiando en un equipo de trabajo excelente como el que hoy tenemos con gente de playa, con la gente de shop, con la gente de administración, con el gerente de la empresa, a quienes realmente a todos felicito porque la estación nos ha sorprendido, nos ha sorprendido gratamente y nos ha sorprendido con esta convocatoria y con esta gran apertura. No quiero aburrirlos, simplemente decirles una vez más gracias a todos. En nosotros van a encontrar gente de trabajo que, repito, apuesta a esta ciudad, gente con más de 30 años de experiencia en la actividad y que también, como Puma lo hizo en la Argentina, vinimos aquí a Santo Tomé para quedarnos y para seguir creciendo. Así que muchísimas gracias y los invitamos siempre a combustible de Santo Tomás que con una sonrisa y con los brazos abiertos estaremos esperándolos. Gracias.